¿Cuál es la propuesta de valor para Cargill? Para que nuestros clientes puedan sacar provecho y seguir adelante con este sueño de hacer de la porcicultura americana cada vez más grande e exitosa. ¿Cuál es la propuesta de valor para Cargill? Comunidad, geografía, que van a permitir ver cómo se desempeñan ese tipo de productos, tecnologías, manejo, para que podamos darle al cliente sobre todo ese avance, esas herramientas que le van a ser más productivo, más económico, más rentable. Y llegamos de cierta manera a una competitividad no solamente local, sino a nivel global también. Ese es el valor de un centro de aplicación local en México. Vas a probar y vas a demostrar tecnologías que normalmente eso puede venir en algunos ensayos de granjas muy experimentales y que al final aquí ya es, por eso le llamamos centro de aplicación. O sea, realmente ya estás, la tecnología la estás aplicando en campo y en condiciones reales de una granja comercial. El centro de aplicación de tecnología es, sin temor a equivocarme, el más grande de toda Latinoamérica. Es una granja comercial seteada para hacer investigación. Tenemos un total de 57 unidades experimentales con una capacidad de 3.200 puercos, 3.500 puercos en experimento. La granja es win to finish y todos los experimentos o la mayoría van a estar enfocados win to finish. Hay unos que se van a cortar antes, otros que nada más se van a correr en el proceso de finalización. También es único en el sentido de que tenemos un equipo completamente dedicado a hacer investigación. Eso es lo único que hace. Y eso nos da un gran diferenciador respecto a lo que hay en México y Latinoamérica. Hacemos todo lo del experimento, digo, todo lo que tenga que ver con los animales. Desarrollamos los protocolos, lo que se necesite hacer, los pesajes, la edición de consumo de alimento. Y al final de todo este proceso es la elaboración de los reportes y la presentación de resultados. El objetivo principal de este centro de investigación en términos prácticos es qué tecnologías, qué manejos o qué puedo hacer al final para mejorar el costo de producción, para mejorar la conversión alimenticia, para obtener un mejor retorno, para mejorar la uniformidad de mis animales. Son preguntas muy prácticas que al final buscamos resolver con investigación seria y obviamente que tienen una implementación también rápida y factible. Cada uno de los portafolios que estamos utilizando, cada una de las tecnologías, está comprobado que lo que estamos diciendo va a ser realmente una realidad en el bolsillo. O sea, seguridad en cuanto al retorno económico de lo que está utilizando el productor. Va a posibilitar que la porsecultura americana siga creciendo y creciendo cada vez más rápido, siendo cada vez más un player global. Desde luego que el tener un centro de aplicación de tecnología es una punta de lanza, no solamente para el mercado local, sino para el mercado en México. Eso nos posiciona de una manera muy, muy importante porque ahí desafiamos y comprobamos realmente nuestro portafolio de innovación y nuestras soluciones que estamos entregando al mercado. Creo que es uno de los avances tecnológicos más importantes que hemos logrado como empresa y que van a contribuir mucho con la producción porcina. Nuestra empresa lo que siempre ha buscado es ser el consultor de confianza para nuestros clientes. Entonces yo creo que es una parte fundamental en esa línea de pensamiento. Queremos realmente convertirnos en el consultor de confianza, generando ciencia y soluciones altamente relevantes para ellos, no para el medio. Gracias. 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 Gracias.